Aquí en las Cataratas del Niagra, Mari y el hermoso paisaje de Fonja. La naturaleza es hermosa, es inusual, es como un contacto con la naturaleza. Y ahí espero que todos de aquí puedan hacer este viaje hasta el Cataratas del Niagra, porque es espectacular. You know what I mean.